Una fiesta de cumpleyos privada en el bar God Kitchen del downtown de Tulsa dejó varias personas lesionadas con arma filosa y una mujer detenida. Ocurrió la madrugada del domingo. El mayor lesionado fue un guardia de seguridad privada que era un oficial de policía de una localidad aledaña a Tulsa que trabajaba como guardia de seguridad en el bar en su día libre. Él fue lesionado varias veces cuando intentó detener una pelea. Una mujer identificada como Savannah Tilly comenzó la pelea después de servirle una bebida a otra mujer y agredirla con una botella. Luego lastimó a varias personas con un cuchillo, según las investigaciones. Y es que un testigo declaró que una segunda víctima había sido apuñalada dos veces en el hombro durante la pelea y que había sido llevada a un hospital por un vehículo privado. Se sabe que otras dos personas estaban también en el hospital por heridas relacionadas con el incidente, pero no cooperaron con la investigación y no quisieron denunciar. La mujer está detenida por agredir con arma mortal. Fue encontrado el cuerpo sin vida de Cassidy Richie, de 39 años de edad, que estaba desaparecida desde la semana pasada. La policía de Tulsa dice que fue asesinada. Su vehículo fue encontrado cerca de Ainola y tras pedir una orden de registro, encontraron dentro su cuerpo sin vida en la parte trasera del vehículo. Estaba debajo de una pila de ropa. Aunque fue reportada desaparecida el 25 de enero, su familia no la había visto desde el 20 de enero. La mujer ahora fallecida había estado involucrada en incidentes de violencia doméstica en el pasado. Su vehículo habría sido sacado de una zanja por una persona a quien la policía busca para saber qué vio cuando sacó el vehículo. Está en la autopista 412 cerca de Ainola. El viernes un niño de 13 años de edad que huía de la policía en un vehículo robado provocó un accidente múltiple en el este de Tulsa. El mejor manejaba un Hyundai Elantra rojo con reporte de robo que fue visto cerca de las calles 21 y las 129. Un patrullero le marcó el alto y comenzó a huir de las patrullas. Chocó contra varios vehículos civiles y patrullas de la policía. Luego habría golpeado intencionalmente al menos un vehículo. El joven de 13 años perdió el control del vehículo varias veces, reventó tres de sus cuatro llantas hasta que llegó a un área cerca de las calles 15 y las 129 que no tenía salida. Así el conductor de 13 años y la pasajera de 16 años de edad fueron detenidos. Fueron llevados al hospital el policía que resultó con lesiones menores. Una pareja identificada como Amanda Presley de 45 años de edad, Ricky Smith de 30, son detenidos en Tulsa acusados de darle al ojo a un veterano sin hogar y cobrarle 500 dólares al mes por alojarlo y cuidarlo, pero no usaron ese dinero para eso. No lo cuidaron ni buscaron atención médica para este veterano de 73 años de edad que tiene un gran tumor canceroso en su cabeza y que ahora le ha comido una de las orejas. El sheriff de Tulsa, encargado de la investigación, dice que la víctima había estado viviendo en condiciones sucias sin aguas. De hecho, él declaró que no se había bañado en seis meses. Ahora está hospitalizado y recibiendo atención de cuidados paliativos porque su cáncer no tiene cura. Los responsables de robar una camioneta Chevy Silverado el viernes en Sperry fueron detenidos ese mismo día aquí en Tulsa. Estaban en el área del Tribunal del Condado, en el downtown de Tulsa, y es que un dispositivo de rastreo en el vehículo mostró que estaba ingresando al estacionamiento de la Corte del Condado de Tulsa. Así que los agentes del sheriff que vigilan el edificio localizaron la camioneta que estaba adentro. Habían cuatro personas dentro, fueron detenidos y entregados a la policía de Sperry. En Oklahoma, así de una persecución de un vehículo fugitivo terminó cuando se chocó contra una casa. La persecución policial terminó la mañana de este lunes con un choque contra la vivienda en el noroeste de Oklahoma City. La policía dijo que dos personas fueron detenidas al final de la persecución, una de ellas llevada a un hospital. El hombre que alquilaba la casa dijo que se despertó para ir al baño, escuchó algo y luego vio al auto estampado dentro de su casa. El coche causó importantes daños a la vivienda. 77 gallos de pelea fueron asegurados en Norman en un evento de peleas de gallos que es ilegal de acuerdo con las leyes de Oklahoma. Por eso la policía los confiscó y detuvo la actividad. Además, los animales fueron encontrados, dicen, en condiciones deplorables, junto con evidencia de que los entrenaban de forma brutal para explotarlos con fines de pelea. Los animales incautados serán transportados a un santuario de gallos fuera del estado para su atención, evaluación y rehabilitación. La policía dice que van a emitir cargos criminales contra los responsables. La actriz Angelina Jolie y su hija fueron vistos recientemente en Tulsa. Hay una foto de ellas visitando el museo The Outsiders House. La actriz estuvo con su hija Vivienne Jolie-Pitt visitando el museo que alguna vez fue la casa utilizada como escenario central en 1983 de la película The Outsiders, algo así como Los Forasteros. Angelina Jolie recorrió el museo mientras que va a hacer The Outsiders un musical del cual es productora que se va a estrenar en Broadway en marzo en el Teatro Bernard B. Jacobs de Nueva York. Dicha obra sigue la misma historia que la película y la novela con el mismo nombre. El fin de semana se incendió el restaurante Arrowhead Club de Yates y Marina en Afton, Oklahoma. Esto es unas 70 millas al este de Tulsa. Los bomberos de Mount Island en el área de Grand Lay, Oklahoma pidieron ayuda de bomberos de localidades vecinas. Nadie resultó herido, dijeron que todos los barcos del puerto deportivo estaban a salvo y que el restaurante fue el único afectado. Se investiga qué provocó este fuego. El senador republicano de Oklahoma James Lanford ha sido censurado por el Partido Republicano de Oklahoma porque dicen está trabajando con los demócratas para abrir las fronteras, aunque en realidad lo que Lanford trabaja es un plan bipartidista para que el gobierno federal aborde la crisis de la frontera sur. Pero en Oklahoma los más conservadores republicanos lo acusan de que el recién de trabajo que hace con el senador demócrata Charles Schumer es un acuerdo de fronteras abiertas para permitir, según ellos, que 5 mil inmigrantes ilegales por día entren y trabajen aquí en el país. Según esa acusación, y es que es un documento del Partido Republicano de Oklahoma, dice que este acuerdo va a privar de los derechos a los inmigrantes legales y pondría, según ellos, la seguridad de los estadounidenses en gran peligro. El Partido Republicano dijo en ese documento que se oponen a un camino hacia la ciudadanía que otorgaría a la ciudadanía a extranjeros ilegales más rápido, según ellos, que a los inmigrantes que han llegado a Estados Unidos por medios legales. Sin embargo, el Partido Republicano luego dijo que este documento no fue consensado con todos sus integrantes. Un comunicado que recibimos hoy del vocero del Partido Republicano en Oklahoma dicen que recomiendan a los medios de comunicación que no informen o sugieran que esto se trata de una acción del Partido Republicano Estatal. Algunos compañeros del Partido Republicano como el congresista estatal Jacob Rosecrans comentó que Lanford ha sido atacado por su propio partido y dijo que el senador Lanford es tan conservador como puede serlo, trabaja con otro partido y es atacado por los conservadores, dice el político. El legislador local pregunta por qué es tan malo el bipartidismo y dijo estar seguro que la mayoría de la gente en Oklahoma quieren que sus políticos trabajen juntos de los dos partidos, especialmente cuando se trata de temas de seguridad fronteriza. Prepárate para una comida que dejó a todos sin palabras. La comida, oh, desapareció antes de que pudiéramos decir buen provecho. Cuando la comida es tan buena, nadie espera. Los sabores eran irresistibles. Obras maestras de comida que desaparece. Recuerda, cuando te enfrentes a una comida irresistible, la espera no es una opción tan buena que no podemos esperar. Supermercados Morelos. Viva la tradición. Síguenos en Instagram como Qué Buena Tulsa. Síguenos en Facebook como Qué Buena Tulsa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Qué Buena Tulsa. Búscanos en Twitter. Qué Buena Tulsa.